En la lucha contra el contrabando, el Comando del Área de Defensa Integral 114 Barí, en constante patrullaje en diversos puntos de control, realizó la incautación de material ferroso en el sector Puerto Chama, Parroquia Urribarrí, en el municipio de Colón. El Coronel Edgardo Gálvez, comandante del Distrito Militar Nº 2 del Sur del Lago, informó. Constantes puntos de control en diferentes ejes viales en la región del Sur del Lago, en la lucha contra el contrabando, el día de ayer, a la altura del sector de Puerto Chama, Parroquia Urribarrí, municipio de Colón, incautó un material estratégico, chatarra, aproximadamente 48.000 kilos, 48 toneladas de este material, el cual será puesto a orden de la Fiscalía, donde hubo tres personas detenidas, dos ciudadanos de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad venezolana. En compartimientos de los vehículos, llevaban de manera ilegal cemento camuflajeados con mecates, mientras que en las cabinas de cada chofer tenían escondidos artículos de primera necesidad, así como otros productos. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis, Veleño.